muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno chicos hoy es un día bastante importante porque se acaba de agregar una ruleta y se acaba de agregar un nuevo paquete vamos a aquí a paquetes y tenemos un paquete legendario tenemos un arma legendaria y quiero dar mi opinión mi punto de vista sobre esto y cuál es su futuro claramente es lo mejor que puedes comprar por ahora y pues mi punto de vista es este chicos yo creo que esto cambia muchas cosas en tema de conseguir las legendarias y que las ruletas y cajas también tienen ese factor de que si tienes mucha suerte o quieres conseguir las cosas antes de que lleguen a este tipo de paquetes puedas pagar mucho o puedes tener suerte y pagar menos de lo que puede costar en un paquete pero realmente en las cajas y ruletas no están hechas para que tengas suerte simplemente pues está esa opción y que puede pasar así que pues si eso sería el tema de las cajas y ruletas de siempre claramente ya han costado menos ya hay más posibilidad de conseguir las cosas más garantía no son las ruletas y cajas de antes de la primera temporada que eran muy caras y era imposible tener cosas de las que eran los principales premios pues bueno chicos yo aquí le comparto algunos lotes que están relacionados con la misma época de este paquete tenemos la jeca es unicornio tenemos la que 47 no sé cuánto tiempo te vaya a pasar hasta que se agregue otro paquete legendario o las nuevas armas legendarias se vayan convirtiendo en paquete legendario ya es claro que esto ya está para quedarse porque pues muchos jugadores que ya tienen estas armas que quieren tener estas armas pues esta es la mejor opción para que puedas comprar una legendaria actualmente sin tener que arriesgarte en ruleta o en cajas y y aprovechar al máximo tu tu dinero tu tu sepe y de la forma correcta no pues bueno chicos esto sería todo mi opinión la verdad si tienes la oportunidad cómprate esta legendaria o espera una siguiente legendaria que claramente van a venir más legendaria sobre este tema de paquetes así que simplemente esperar ser muy paciente y si quieres también comprar las ruletas o cajas por querer tener las cosas en el momento también están esas opciones cualquiera de las dos opciones ya la elige el jugador ya no tiene esa simple opción de de comprar las cosas en caja y ruleta si esperas lo suficiente vas a tener algo que vale totalmente la pena pues bueno chicos yo me despido me llegó un mensaje y tuve que cortar pero espero que hayan entendido es mi punto de vista le deseo a lo mejor el juego va mejorando muchísimo ya no me llegó otro mensaje me están llegando muchos mensajes así que pues bueno chicos yo me despido hasta luego bye quince adiós